bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir cómo podemos es activar una ptz que ya estando configurada en modo patrón poder activar qué es lo que quiero decir por ejemplo tenemos esta ptz no verdad pero está detenida porque se me sabe detener la ptz cuando se va a la energía eléctrica y retorna la ptz se parquea al inicio quiere decir que él no va a ejecutar ningún precio ningún patrón ningún tour ningún tipo de movimiento y hay que de nuevo activarla si yo por haber motivo estoy en el pss no verdad con esto hoy en el propio firmware del de veredagua no verdad entonces si yo le hago clic o la muevo la ptz con los controles también se me va a detener cada vez que se me detiene la ptz puede ser por dos eventos como comento uno porque se va a la luz o otro porque tú le has hecho clic en la ventana que tiene la ptz verdad la ventana donde está la ptz y se detiene para activarlo te vas donde dice dirección de ptz no verdad estamos en el pss y te vas a donde dice avanzados no verdad tienes lista dispositivos dirección de ptz en ptz está avanzado y te dice que qué es lo que vas a hacer en este caso yo ya tengo configurado lo que es un patrón y el patrón en esta oportunidad es el patrón número uno que tiene configurada esta ptz y si yo le doy a ejecutar en el patrón no ya comienza otra vez a correr no verdad si se me detiene la ptz está ejecutándose está ejecutándose la ptz dando los movimientos no verdad si yo le hago clic yo le hago clic aquí verdad yo le hago doble clic yo la puedo es detener si muevo los controles si yo vengo y muevo los controles de la ptz yo la detengo no verdad puede ser es uno de los motivos o se me va la la energía eléctrica y él reinicia nuevamente espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial no olviden de suscribirse como estamos habiendo la práctica cómo ejecutar un preset perdón una un patrón ya creado si se me detiene la ptz de esta forma yo lo ejecuto bueno gracias por haber visto este pequeño vídeo tutorial i gracias